¡Arriba! 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 ¡Ey! ¡Sereno! ¡Oh! ¿Tiene mi Lola? ¿Tiene mi Lola? Tú para la calle no me sales Lola Mucho menos Lola Si te doy Lola Mucho menos Lola Porque me espina De la calle Caracas Para que te quede el interés Porque tiene mucha patita Para su chiquito Para ser chiquito Para ser chiquichaca Ay, para ser chiqui Para ser chiqui Para ser chiquichaca Para ser a Para ser le i Para ser le o o para serle como Para sería la a Para ser le i para ser le o Para ser le o Y el a de marcas dedan Y Gelap Su Majestad Lola, 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 vete por la noche mucho menos Lola, Lola, vete por la noche mucho menos Lola. Lola, Lola, vete por la noche mucho menos Lola.